Bienvenidos amigos a este nuevo tutorial. Les saluda Salma Grifo, del séptimo año de la escuela 13 de abril. Hoy les voy a hablar sobre las velas artesanales. Vamos a comenzar. Los materiales. Dos ollas. Un pincho para unir nuestras mechas. Dos tipos de tubos de PVC. Yo en este caso tengo uno pequeño y uno grande para hacerse de diferentes formas. Y nuestras mechas. Yo ya las tengo aquí cortadas. Y también las sustancias. Es la palafina. Nuestros colorantes. Y en este caso tengo un aroma, un aroma, tips, que es de flores y de unas hierbas muy olorosas. También aquí tengo un aroma de rosas. Y también, como ustedes pueden ver, todas estas flores que están aquí las voy a utilizar para decorar nuestras velas artesanales. Las utilidades de nuestras velas artesanales también pueden ser para decorar nuestra casa, para que se vea bonita, en unas noches oscuras, para que sea más romántico y que alumbren cada noche. Bien, amigos, ahora les voy a explicar el procedimiento para hacer nuestras velas artesanales. Necesitamos nuestra olla y le vertimos agua. Y en este caso vamos a hacer el baño María para que nuestra palafina se derrita. Y la colocamos acá. Y ahora vamos a esperar a que nuestra palafina se derrita por completo. Bueno, amigos, mientras se diluye la palafina, les voy a mostrar cómo hacer para que nuestra palafina, cuando la vertamos aquí, no se riegue por los lados. Necesitamos un trozo de playbook y nuestro tubo de PVC y a los lados le ponemos silicón caliente. Así. Como ustedes también pueden ver, yo ya he hecho más, así, para que nuestra palafina no se riegue y le he pegado silicón caliente a los lados. Incluso en los pequeños y en de todo tamaño, ustedes pueden utilizar otro tipo de madera, pero en este caso yo utilizo playbook. Muy bien, yo ya he mezclado aquí un color con la palafina y el colorante. Como ven, es un color rojo. Y les voy a mostrar cómo colocar en el molde. Se coloca suavemente. Y cuidado que le seque muy rápido la palafina. Así. Como ustedes pueden ver, y ahora hay que dejarlos, cuando esté ya casi seco, hay que introducirle nuestra mecha. Yo ya he preparado aquí también otro color azul y lo vamos a vertir en este vaso plástico. Que no esté muy caliente. Y dejamos a que se enfríe un ratito. Y también colocamos de la, como la otra manera, colocamos aquí, en nuestro molde. Recuerden que no se rebote la, la palafina con el colorante, para que se pueda salir fácil. Mientras se derrite la palafina, para estar haciendo más velas del color naranja y verde, porque se endurece muy rápido, les voy a enseñar cómo decorar nuestra vela con pétalos de flor. Primero, cogemos y ponemos, por ejemplo, un pétalo así. Y con nuestro pincho lo hundimos. Así. Cogemos otro pétalo. Y lo hundimos. Y así sucesivamente. Ustedes también pueden hacer con hojitas, con brillitos. Y luego, cuando saquen el molde, va a quedar bien bonito. Y también hay que ponerle las esencias. Después de que le pongamos nuestros pétalos, hay que colocarle las esencias. No mucho para que, para que no huela tanto, ni muy poco. Tiene que ser, por lo menos, si ustedes tienen un goterito, cuatro o cinco gotitas. Y bien, y ahora dejamos reposar hasta poderle poner nuestra mecha. También pueden ver otro ejemplo, que yo he hecho un color verde. He puesto los pétalos a debajo y el líquido lo colocaré encima de los pétalos. Así los pétalos se esparcen por todo el lugar. Y bien, amigos, aquí voy a hacer otra vela de color naranja. Y le he puesto ya las flores a debajo. Y le vamos a vertir poco a poco. Ahí. Y ahora dejamos acá. Y también les voy a enseñar cómo ya poner nuestra mecha en la vela. Para eso necesitamos utilizar un fierro grande, grueso, tampoco muy grueso. Y cogemos, hacemos un hueco y lo introducimos recto. Ya. Y ustedes también pueden ver que ya se está introduciendo la vela y hay que mantenerla recta. Bien, amigos, una vez que nuestras velas ya están secas, voy a procederles a mostrar cómo se sacan las velas de 3-4. Les voy a mostrar la primera. Como ven, aquí nos sale. Tenemos que cortarse con nuestra tijera, que es un vaso de plástico en este caso. Así. Y si no pueden, pidan ayuda de un adulto. Y ahí le sacamos esta parte y la abrimos. Poco a poco. No les tiene que salir perfecto, como solo estamos practicando cómo hacer velas. Y hay otra forma también que ustedes le pueden sacar la base. Ya les voy a enseñar cómo. Esto está así. Cogemos y si no podemos, con la ayuda de un adulto, metemos el cuchillo por la base de silicón y lo sacamos. Ustedes pueden ver, ya está. Y empujamos para arriba y lo sacamos. Y también hay otra forma de empujar con este. Ven, y sale nuestra vela. Ya. Y ahora ya les he mostrado las tres formas y ahora les voy a enseñar todas las velas. Yo ya las he sacado a las demás. Ven. Tienen también un aroma muy rico, gracias a nuestras esencias. Y es muy fácil de hacer nuestras velas. Y ustedes pueden ver, y si no pudieron, pidan ayuda de un adulto para que no se corten o se lastimen. Y también huelen muy rico. Y ahora les voy a mostrar qué bonitas que quedan nuestras velas artesanales. Y como ven, nuestras velas emiten un olor muy rico. Y son muy fáciles de hacer y muy prácticas y bonitas. ¿Ven qué bonitas que quedan? Y como ustedes también pueden ver, son muy prácticas, fáciles, bonitas. Y son muy sencillas. También, estas son muy bonitas para decorar en casa. Para darle ambiente a nuestro hogar. Y muy bien amigos, espero que les haya gustado y que les haya servido. Espero que tengan una linda noche. Rebe.